A la bebé, aquí vivo en el centro Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Y todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, cuando deja de tocar Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Y todo el mundo quiere, todo el mundo quiere, cuando deja de tocar ¡Haciendo un baile!